Y íbamos en una moto de estas chiquitas, o sea, mi imagen es verme parada en la carretera y él, sí, justo como en un precipicio, acostado. Los hijos están muy consternados, están sospechando que posiblemente Mariana Robles, la novia del productor, podría haber estado detrás y te han pedido investigar, ¿no? Y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía a una ambulancia, por favor, ayúdenlo, y le gritaba a él. Y así han ido poco a poco a la novia, ya le prohibieron salir del país, producto de estas investigaciones, así que... Cualquier teoría que me puedas decir te puedo creer porque yo no me acuerdo absolutamente de nada más. Se dijo que el productor cayó en la maleza donde sufrió un fuerte golpe abdominal, el cual le causó que se le reventara el vaso. La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él. Te has preguntado qué hay detrás del trágico incidente que acabó con la vida del reconocido productor de Televisa, Nicandro Díaz, te sumergirás en un laberinto de versiones contradictorias, donde cada detalle es clave para descubrir la verdad. Desde la misteriosa presencia de su novia en el lugar del incidente hasta las diversas teorías sobre su deceso. Y es que acaso, fue un incidente fortuito o algo más oscuro se esconde detrás del escenario, únete a nosotros para desentrañar este misterio y descubrir la verdad que ha mantenido a todos en vilo. Amigos, hoy nos adentramos en un caso que ha sacudido los cimientos de la industria televisiva. La trágica pérdida de Nicandro Díaz ha dejado a todos consternados. Pero lo que hace este caso aún más intrigante es la sombra de sospecha que recae sobre su novia, Mariana Robles. ¿Fue realmente un incidente o hay algo más oscuro detrás de esta tragedia? Es hora de desentrañar la verdad detrás de este misterio. ¿Qué llevó a Nicandro Díaz a perder la vida en esas circunstancias tan sospechosas? Y más importante aún, ¿qué papel desempeñó su pareja en todo esto? Estamos ante un enigma que necesita ser resuelto, y cada detalle cuenta. Si logramos descubrir la verdad, podríamos encontrar respuestas que cambien todo lo que pensamos saber sobre este caso. ¿Qué pruebas respaldan las diversas versiones sobre la causa de la pérdida de Nicandro Díaz, como el incidente en la moto o un posible derrame cerebral? El caso ha estado rodeado de contradicciones desde el principio. Inicialmente, se dijo que el incidente ocurrió en una moto acuática, pero luego se corrigió que era en una moto terrestre. Se especuló sobre la intervención de un animal en el suceso y se mencionó incluso un posible derrame como causa del incidente. Las inconsistencias han llevado a que Mariana Robles sea retenida en el país mientras se investiga el caso. ¿Qué opinan los hijos de Nicandro Díaz sobre el papel de Mariana Robles en el incidente de su padre? Los hijos de Nicandro Díaz han pedido una investigación más exhaustiva, señalando las aparentes discrepancias en la versión de los hechos proporcionada por la novia. A pesar de que se la vio ilesa en su regreso a México, mientras que Nicandro tuvo infinidades de lesiones fatales, lo que ha levantado sospechas sobre su papel en el incidente. ¿Qué pruebas respaldan las diversas versiones sobre la causa del deceso del productor? Las autoridades locales han desmentido la versión inicial del incidente y se han sumado varias teorías sobre lo que realmente sucedió, desde un impacto abdominal hasta un posible derrame cerebral mientras manejaba la moto. Los hijos del productor exigen respuestas, solicitando la colaboración de Mariana Robles para esclarecer los hechos. Las imágenes de la moto involucrada en el incidente no muestran signos evidentes de deterioro significativo, lo que ha llevado a más interrogantes sobre lo que realmente sucedió en el momento del suceso. La falta de lesiones visibles en Mariana Robles ha generado aún más interrogantes sobre su participación en el evento. Mariana Robles ha sido acusada en las redes sociales y se le ha prohibido asistir al funeral de Nicandro Díaz. A pesar de haber publicado historias en sus redes sociales sobre su relación con el productor, su respuesta ante las acusaciones ha sido limitada. La trama se complica aún más con la revelación de nuevos detalles sobre la vida privada de Nicandro Díaz y las circunstancias que rodearon su deceso. La incertidumbre persiste mientras se espera el resultado de la investigación y se intenta comprender qué sucedió realmente en aquel fatídico día en la playa. Hasta el momento, no se han presentado pruebas sólidas que vinculen a la novia con el incidente fatal. Las acusaciones se basan en suposiciones y especulaciones, lo que sugiere que la culpabilidad de la novia no está claramente establecida. Las diferentes versiones presentadas por testigos y autoridades sobre cómo ocurrió el incidente generan dudas sobre la veracidad de los hechos. La falta de coherencia en las declaraciones puede sugerir que la novia no tiene la culpa, sino que el caso es más complejo de lo que parece. ¿Qué evidencia hay sobre la presunta implicación de Mariana Robles en el suceso? Se puede decir que, en el sistema legal, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta el momento no hay pruebas concluyentes que demuestren la responsabilidad de la novia en el incidente, por lo que debe ser considerada inocente hasta que se presenten pruebas que la incriminen de manera definitiva. Sin embargo, las diferentes versiones del incidente y las especulaciones sobre la causa del deceso de Nicandro Díaz muestran cómo la información puede ser manipulada o interpretada de manera diferente, lo que influye en la percepción pública y en la construcción de narrativas sobre los eventos. No obstante, en un intento por esclarecer lo ocurrido, la actriz Mariana Robles, la última pareja del productor, ha salido al frente para compartir su versión de los hechos ante las acusaciones de los hijos de Díaz que la señalan de estar involucrada en el deceso de su padre. Robles, en una emotiva entrevista con el programa Ventaneando, expresó su desconcierto ante las diversas interpretaciones que han surgido tras el incidente que tuvo junto al difunto productor en una carretera en Cozumel, Quintana Roo. Mariana cuenta, fuimos a comer, regresamos, venía yo con él abrazada, la segunda imagen que tengo es yo parada a su lado y él, recordó la actriz, evidenciando la rápida sucesión de eventos que culminaron en la hospitalización de Díaz. La controversia no solo ha encendido el debate en redes sociales y entre familiares de Díaz, sino también ha llevado a especulaciones sobre la existencia de un animal implicado en el incidente, algo que Robles negó fervientemente. Además también comentó que de pronto hay declaraciones que hablan algo de un animal, yo nunca dije. Es la primera declaración que doy, aseveró, intentando aclarar las circunstancias confusas que rodean el incidente. Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel dio a conocer las circunstancias del incidente. Al arribar al lugar a las 19.57 horas del domingo, se visualiza a una persona del género femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda Dio, de color amarilla. La femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa, y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza. El nombre de su pareja es Nicandro Díaz González, de 60 años de edad, ambos originarios de la Ciudad de México. Esta versión de las autoridades, ahora ha sido desmentida por la también locutora. Se puede decir, que esta situación del incidente de Nicandro aborda una serie de temas que van desde la justicia, hasta la ética periodística, la manipulación de la información, las relaciones personales y la percepción de la verdad, todos los cuales pueden relacionarse con otros conceptos y situaciones en diferentes contextos. Este caso nos deja con más preguntas que respuestas, y nos recuerda la fragilidad de la vida. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo mientras esperamos la verdad detrás de esta trágica historia. ¿Cuál es la reacción del público y los medios de comunicación ante este caso y las diferentes versiones presentadas? Y, ¿qué opinan ustedes sobre toda esta controversia que está viviendo Mariana Roble y los hijos de Nicandro Díaz tras la pérdida del productor? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.